muy buenas a todos y bienvenidos a otra speed build más y nada chicos en esta ocasión os traigo otra speed build correspondiente a la serie de mini negocios en el primer capítulo que fue hace un tiempo disculpadme este gran parón que he hecho bueno ha sido debido a varios asuntos personales no voy a dar detalles pero bueno ya estoy por aquí de vuelta voy a intentar volver a publicar asiduamente y retomar algunas de las series que dejamos atrás entre otras esta y nada en este caso os traigo un restaurante japonés ya os lo dije en el otro vídeo en el restaurante chino de hecho están pegados si os dais cuenta uno al lado del otro a los construir al lado en magnolea promenade en esos solares pequeñitos de 20 por 15 o de 20 por 20 por ciento tendréis por supuesto los enlaces a la galería para descargar la construcción y el enlace de media fire para los que queréis descargarlo desde allí y nada bueno en este caso y esto lo construí previo a el parte escapada en la nieve vale con lo cual ya después vino un poco más ese estilo oriental que queríamos todos tener no en ese pack entonces yo le di ese estilo sin tener ese pack y usé mucho el padre su lani el de día de spa básicamente esos dos son los que más he usado y también el de es que ahora me agulio con tanto nombre de paz de verdad perdonadme y el de vida ecológica le di también esos toquitos esos toquecillos blancos blanquecinos mezclados con caobas y con tono salmón que es un poco lo que a mí me recuerda al estilo japonés vale diferenciándolo del chino o para que si puedes diferenciar del chino hablamos sobre todo bueno de esos restaurantes que pudiésemos encontrar por aquí en el occidente adaptados a un restaurante temático en este caso ya os digo que mini negocio pues para que vuestros sims puedan también pues bueno pues tener esas noches esas veladas esas reuniones en sí en pues digamos así en escenarios diferentes no tengo una lista hecha de los comentarios que me dejasteis en el primer vídeo por supuesto me podéis seguir dejando comentarios en este vale yo estoy haciendo una lista por orden que serán las construcciones que vengan próximamente vale faltaría un tercer restaurante que ya lo tengo terminado también tematizado de otro estilo completamente diferente y después de eso empezaré con esa lista de hecho ya ha empezado a construir uno de ellos de un compi que hace mucho tiempo me pidió también una cosita que la estamos adaptando para esta serie después de ese vídeo pues ya os digo que intentaré ir en orden y que no se repitan cosas que ya me habéis dicho entonces para que pueda haber diferentes construcciones de todas las peticiones que me hagáis ya os digo como os expliqué en el primer vídeo que en este caso no lo adaptamos con la cuadrícula de mini casas porque entre otras cosas los negocios sabéis que no podemos hacer eso lo que hacemos es que hacemos pequeños negocios en solares muy pequeñitos para que sean muy jugables no nos den lag y a la vez pues tengamos distintos escenarios bonitos para nuestros sin nuestras partidas y que bueno pues tengamos ahí un poquito de todo ya os dije hace tiempo y hablo y también visteis en el vídeo que publiqué para él el 21 aniversario de los sims de un restaurante de estilo forestal este sí es más grande vale pero yo voy a empezar a traer muchos tipos de negocios de ese estilo no son las comunitarios vamos a decir así ya que creo que andamos muy faltos de ellos y como la mayoría de sí me se centran en casas residenciales que están preciosas y son muy bonitas yo me quería centrar un poco más en esto pues porque creo que nos va a hacer mucha falta también entonces yo igual ya hace tiempo ya he publicado muchos en mi galería los podéis ver en mi galería los tenéis lo sabéis los que me seguís ahí tenéis de todo tipo pero muchos de ellos son comunitarios principalmente bares restaurantes discotecas que de eso podemos ahí tematizar todo lo que queramos y más y desde luego esta serie nos traeremos absolutamente todo lo que queramos de ese estilo y pero también pues yo que sé spas por ejemplo también hizo un spa en sulani así moderno no sé qué más podríamos hacer una clínica veterinaria que yo no he hecho ninguno que hice el centro de recuperación de especies exóticas en sulani también pero de ese rollo no yo que sé también podemos atraer una biblioteca en museos igual de residencia universitaria estaba pensando pero ya hice la de la reforma de britchester pero me gustaría hacer una también no va a ir en esta serie pero bueno estoy pensando en cosas que podemos hacer no la voy a hacer o sala común también se podría hacer alguna y también centro comunitario de los de vida ecológica que no llegue a hacer ninguno porque tener en cuenta que además ahí tenemos que hacer en la misma construcción tres distintos se supone que es según los niveles de contaminación lo tengo que volver a revisar porque como hace tanto tiempo que no lo veo y no juego a los sims chicos me vais a perdonar pero todo eso lo tendréis que revisar más cosas que podemos hacer por supuesto podemos hacer parques parques yo he hecho alguno que otro pequeñito normalito pero me gustaría también también traer parques hice uno para miriam's lowly de un parque de atracciones infantil bueno adaptándolo con lo que tenemos en el juego se podría ser un parque tematizado de para niños y tal pero podemos traer muchísimo muchísimo más y no sé tenía una lista ya os digo ahí enorme apuntada ahora mismo es que no voy a mirar mi cuaderno mágico que aquí me lo dice todo a ver si encuentro esa lista esa gran lista que tengo apuntada porque mirar aquí estudio de fotografía de pedir me pedisteis en las en las anteriores comentarios un estudio de fotografía un restaurante del mar o sea estilo del mar de hecho tengo algo parecido vale no es un restaurante restaurante es un hotel más bien con restaurante ya en el mar pero sí caro un automatizado un poco en esas en ese sentido no en ese bueno yo creo que ahí podemos meter varios estilos como puedes prender el típico chiringuito de playa por ejemplo o un restaurante que sea eso con comida del mar no que esté ambientado un poco en ese tipo de temática también me pedisteis una agencia de viajes que esa va a ser la próxima que vayamos a traer que me lo dijo cristian mi compañero cristian del escuadrón simer está aquí le mando un saludito y ese es el siguiente que estoy haciendo porque me lo pidió hace mucho tiempo y no accedí en su momento a esa petición y creo que es un buen momento para traerlo aquí también un cementerio con funeraria que por ejemplo yo nunca he hecho un solar de ese tipo una mercería una papelería o librería biblioteca por supuesto farmacia y herbolario que esa me gustaría mucho también hacerla unos recreativos o lugar de ocio por ejemplo clínicas veterinarias por supuesto traeré y ahí se pueden tematizar también varias cosas panadería cafetería pastelería o heladería por ejemplo un salón de belleza o peluquería una bolera gimnasio de cara o que es cara o que se puede hacer para 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 karaoke por ejemplo o más tipo discoteca que ya he hecho alguna también la tenéis en mi galería pero haremos alguna más tematizada para esta miniserie no bueno lo que nos dure esta serie de mini negocios que van a ser peticiones pedidas por vosotros yo las digo las tres primeras que hice era porque yo quería hacer esos dos restaurantes el chino y el japonés y otro un tercero que ya tenía hecho que también lo traeremos para el siguiente capítulo y ya a partir de ahí empezarán vuestras peticiones la primera de los digo que va a ser la agencia de viajes que ya ha empezado de hecho con ella y me queda poco para terminarla así que esa será la próxima y luego ya pues seguiremos por orden de lista y los las nuevas que me dejéis en estos comentarios de estos vídeos pues iría anotándolas para para seguir un pequeño orden o más o menos ver un poco por cual para que no se repitan y no sé qué más comentaros el tema de bueno vamos a hablar un poco también el tema de los padres de los kits estos packs nuevos que han salido yo bueno no estoy disconforme en que traigan eso pero pues bueno ya sabemos que el precio yo creo que no es acorde al contenido que nos van a traer ahí pero ya sabéis que esto no deja de ser una empresa es una empresa y lo único que le interesa es ganar dinero con esos productos entonces hay chicos nos guste o no nos guste estemos de acuerdo no estemos de acuerdo al final ellos van a sacar lo que quieran podrán tener en cuenta veces la comunidad o no podrán tenerla y el que quiera ahí lo tiene para comprarlo eso no nos va a variar en nada la jugabilidad entonces son packs simplemente de accesorios más pequeñitos que los accesorios normales pero pues bueno con un contenido así específico yo en principio de los que he visto no lo sé si me los compraré de momento no he comprado ninguno vale a día de hoy no he comprado ninguno pero pues posiblemente me compran de la cocina y el de paz de aspiradores es lo único así que veo porque los de ropa pues bueno es que yo básicamente no uso la ropa que viene en ninguno de los packs pero bueno vamos a intentar retomar también las series del modo vivir retomaremos la serie del ambientólogo y si queréis que retome la serie de batú para seguir con porque la verdad que no he terminado de descubrir nada de lo que venía en el pack de batú pues os puedo dejar si queréis una encuesta en la pestaña comunidad y me vais contestando esa encuesta y si os apetece pues la continuamos también tengo pensado ideas nuevas pero de momento no quiero traer nada nuevo no porque no lo vaya a hacer sino simplemente porque quiero creo que es mejor primero que me centre en terminar varias de las cosas que tenemos ahí abiertas y luego como nuevos juegos bueno sabéis que está trayendo townscaper que no ha tenido mucho éxito no sé si retomar esa serie planezo que pues bueno a lo mejor la continuó o no la continuó no lo sé porque también está un poco ahí en el olvido y bueno está jugando últimamente a nuevos videojuegos que me han gustado mucho como por ejemplo estar de uvali estar de uvali me ha encantado es un juego precioso estudiar también descubriendo survivalist que no lo había jugado bueno empieza a jugar valheim también que parece un survival muy chulo pero a la vez complicado yo juego mucho al dvd pero el dvd no le veo cabida en este en este canal la verdad muy diferente estaba pensando también entrar sin city y y no sé si existe skylands pero bueno ya os diría a ver o veremos a ver qué es lo que pienso si nos apetece o no no sé pero bueno sin city más que nada porque también tiene ver con los sims y es un juego cada más yo creo que nunca ha llegado a hacerlo pero entonces si jugado mucho pero no he llegado a un final entonces bueno pues poco más que deciros ya estaríamos llegando por aquí al final de la construcción espero que os haya gustado el restaurante citó este japonés y nada si es así pues ya sabéis de dejar vuestro comentario abajo para los próximos vídeos que podamos traer al respecto y las ideas que podáis vosotros indicar suscribiros al canal si sois nuevos si os apetece y os gusta el contenido que veis para que me animéis a traer más y si os ha gustado el vídeo pues darle un like muy muy gordote para pues bueno pues eso sabéis que siempre alegra mucho y ahí tenéis también mis redes sociales vale twitter instagram y tweets aunque ahora mismo tampoco estoy haciendo directos porque obtuvo muchos fallos en los últimos directos en fin ya veremos a ver qué es lo que retomo cuándo y cómo pero de momento vamos a ir con los vídeos a ver qué tal así que nada lo dicho muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias por vuestro apoyo que hemos pasado los 2000 miembros del canal y nada vamos a seguir continuando y espero que nos veamos prontito un saludito muy grande